10 años, pero muy talentoso, muy talentoso. Muchas gracias, muy emocionado, muy contento de poder ponerle un granito de arena y ojalá ya todos se den que asiste de ustedes en el que usted la canso. Bueno, esta canción la compones tú, o sea, le escribes la letra, la música y la cantan cuatro de los jóvenes exitosos del momento. Bueno, pues muchas gracias por incluirme en eso, gracias a ti, el éxito. Pero está Chino, está Chino Miranda, es Chiqui Rivera, el inglés. Y bueno, yo creo que se dio una confusión de géneros y de sentimientos y de sabores muy bonitas. Oye, Josh, tú le has compuesto a Julián Álvarez, Alejandro Fernández. ¿Qué de especial tiene componer esta canción para Teletón y los niños? Completamente diferente la experiencia. Para mí fue como, no quería que...